El Comité Cívico de Santa Cruz, encabezado por su presidente, Rómulo Calvo, está convocando a una cumbre por la unidad. Hoy Rómulo Calvo está haciendo un llamado a los diferentes partidos políticos y agrupaciones políticas para buscar un consenso de unidad de caras a las próximas elecciones departamentales y municipales. El Comité Cívico de Santa Cruz alega que la desunión de la candidatura supone regalarle la victoria al movimiento, al socialismo. Están convocando reunión para este jueves, este jueves 26 de noviembre, ahora 10 de la mañana, en las instalaciones del Comité Cívico de Santa Cruz. Hoy pues la derecha, la derecha está desesperada, o sea la derecha hoy está convocando a unificarse a todos los partidos políticos en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque la derecha ha hecho una evaluación, la derecha sabe, está desesperado, sabe que el movimiento al socialismo le va a ganar la gobernación y las alcaldías en Santa Cruz. Ellos no decían que Santa Cruz estaba con ellos, no, Santa Cruz hoy no quiere saber nada de estos golpistas. Y es por ello que hoy están desesperados y están convocando a una cumbre por la unidad para buscar de hacerle frente al movimiento al socialismo en su propio territorio. Porque hoy la gente de Santa Cruz no quiere saber nada con los cívicos, no quiere saber nada con estos golpistas, porque ellos son conscientes que lo único que han traído durante estos 11 meses ha sido desgracia y paralización de la actividad económica en todo Bolivia y en Santa Cruz. Y es por ello que el pueblo hoy quiere un cambio y va a apoyar al movimiento al socialismo. Y esto ha llevado pues a que estos golpistas hoy traten de unificarse para hacerle frente al MAS y PSP. Vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Romulo Calvo. Con la penalidad de preservar la democracia y los intereses de Santa Cruz, estamos llamando a los partidos políticos, a las agrupaciones ciudadanas, a una cumbre de unidad. Una cumbre que se va a analizar el día jueves 26, ahora 10 de la mañana aquí en este Comité Cívico. Siempre el Comité buscando preservar la unidad entre los partidos políticos para darle un beneficio a la ciudadanía. Creo que después de las malas experiencias que hemos venido viviendo los bolivianos por ir separados, hoy día es el momento de mirar atrás y darnos cuenta que la única forma de buscar en realidad tener un país mejor, tener una política diferente, es en unidad. Los esperamos a todos los partidos políticos como las agrupaciones ciudadanas a que estén presentes. Bolivia-Santa Cruz les exigen hoy día de que en unidad vamos a hacer una Bolivia y una Santa Cruz diferente. Si ustedes no están presentes, Santa Cruz va a responderles en su momento con el voto. Necesitamos estar unidos. Eso solamente lo hacemos por el amor que tenemos a Santa Cruz y a Bolivia. Presidente, ¿por qué a estas alturas? ¿Por qué no anteriormente a las elecciones? ¿Por qué a estas alturas? Porque ya nosotros, cuando hubo las elecciones nacionales, fuimos los primeros y los únicos que buscamos en la unidad. Lamentablemente, en ese momento no tuvieron la visión importante de definir que en unidad vamos a hacer mejores. Bueno, cada uno fue por su lado y ustedes son testigos de lo que ha pasado en Bolivia, de lo que ha pasado a la oposición. Hemos tenido una, supuestamente, vamos a decir, porque no estamos convencidos de los datos, no estamos convencidos de los resultados, seguimos trabajando en ello, de que hemos tenido una derrota. Si queremos seguir en camino, si queremos una Bolivia diferente, una Santa Cruz diferente, tenemos que ir a unir. Doctor, esto incluido a todas las fuerzas políticas, incluido al expresidente cívico, el señor Luis Fernando Camacho, que también es uno de los que aparentemente estaría dispersando el voto y estaría ya haciendo las gestiones para que su alianza sea un partido político. Todo, toda la oposición cruceña que busca días diferentes para Santa Cruz y que no estamos en condiciones de perder nuestras alcaldías y nuestra gobernación, tiene que estar presente. Santa Cruz unida va a crecer, Santa Cruz dispersa, vamos a regalar y vamos a perder justamente la hegemonía, vamos a perder la unidad que tenemos los cruceños y vamos a ser parte justamente del juego y del abasallamiento al cual nos han venido sometiendo durante mucho tiempo. ¿En la fin de la cumbre se podría priorizar la subnacional ya que más tiene un voto de Lula y que en Santa Cruz no es la dispersión del voto? Ese es el motivo, es lo que estamos pidiendo, tenemos que ir en unidad, tenemos que hacer un frente fuerte, poderoso por Santa Cruz y por Bolivia. Tenemos que dejar de un lado todas las ambiciones políticas, esta elección es muy importante y tenemos que pensar primero en los cruceños, en Santa Cruz y en Bolivia. ¿Hay riesgo, doctor, de perder, como usted dice, tanto la alcaldía como la gobernación actualmente con el panorama político que se tiene la unidad con las candidaturas o las candidaturas que se han anunciado? Primeramente nosotros seguimos peleando en este momento, vamos a decir que necesitamos hacer un padrón, un padrón nuevo. Tenemos y conocemos y hemos podido identificar que solamente beneficia al partido de gobierno. Exigimos públicamente, pero también le exigimos a los partidos políticos que van a apuntar estas elecciones, que sean ellos los que le pidan al Tribunal Supremo Electoral, un padrón nuevo, un padrón de verdad que nos convenza a los cruceños, a los bolivianos, de que vamos a ir a unas elecciones limpias, transparentes, como ofrecieron en un momento. Y transmitirles que en unidad vamos a salir vencedores. Si vamos separados, vamos a dar ventajas para que Santa Cruz una vez más sea dañada, avasallada, lastimada, como han habido en otras épocas. ¿Una reinscripción sería la salida, presidente? ¿Cómo? ¿Una reinscripción de todos los votantes? Yo creo que la acción deberíamos dar una revisión y posiblemente, si hubiese la oportunidad de hacer una nueva, un nuevo padrón, fue el ideal. Santa Cruz, Bolivia no se siente cómodo, Santa Cruz, Bolivia se siente de verdad engañado después de las elecciones, después de ver el crecimiento que hemos tenido supuestamente y completamente desproporcional, que nos han querido mostrar a los bolivianos, pues ya no creemos, ya no creemos, queremos un nuevo padrón, queremos la visión, que sea público, que se crea la visión internacional, la visión nacional, para que podamos en algún momento darle credibilidad y darle otro panorama al pueblo boliviano en el futuro. Presidente, el Tribunal Electoral habla de 27 fuerzas políticas que estarían habilitadas en el departamento de Santa Cruz y tres que están revisando sus trámites para poder participar en la asociación nacional. Este número de participantes, ¿qué mensaje da, digamos, en este momento? Es por ello que estamos llamando a la cumbre de unidad. No vaya a ser que ellos sean los culpables en su momento de que Santa Cruz pierda la fuerza, la fortaleza y la unidad solamente por las ambiciones políticas de disque líderes. Por el momento, aquí el líder va a ser el que lleve la bandera de Santa Cruz, la bandera de la unidad y la bandera de Bolivia. Los demás van a ser cómplices del MAS, sigan manejando y atentando contra los bolivianos y atentando contra Santa Cruz. ¿Esta cumbre de unidad podría replicarse en todo el país con dirección de los cívicos? La idea es que se replique en todos los departamentos. Queremos que en unidad Bolivia entera tengamos justamente una persona que nos pueda representar a cada uno, en cada departamento y no dispersar el voto. Tenemos un enemigo en común con el cual tenemos que pelear todos, no tenemos que ir dispersos. La lucha es difícil, ustedes son testigos, el mundo entero es testigo de que tenemos un padrón electoral completamente viciado contra los bolivianos. Y eso es lo que estamos buscando, cambiar ese padrón y pedirle unidad a todos los frentes políticos a nivel nacional para que hagamos una fuerza en común, para que Bolivia sea diferente, para que Bolivia busque días diferentes para su gente.